Profe, buenos días, Oscar Tomón de WinSports. Profe, los resultados son importantes y a la gente siempre le gusta ganar en el fútbol de acá, en el fútbol mundial. Pero al hincha a mí también le gusta el cómo, profe, que se sienta identificado con su equipo, que el equipo juegue bien. Este Medellín, profe, ¿a qué pretende usted que juegue? ¿A usted qué le gusta de este equipo que juegue y qué tan cercano está a lo que usted pretende con Independiente de Medellín? Muchas gracias. Hola, Oscar, buenos días. Bueno, sin lugar a dudas que terminado el juego en Barranquilla, hablamos en la rueda de prensa de lo autocríticos que tenemos que ser con nuestro juego. Creo que al llegar a la institución y como un hombre nacido en esta tierra, sé el ADN del club, de la institución, de nosotros los antioqueños, de cómo nos gusta el fútbol y yo soy uno de ellos. La verdad que estamos en esa búsqueda de que el equipo tenga un equilibrio, de que haga un fútbol bien jugado. Creo que por momentos hemos podido verlo en algunos partidos, pero también adentro del grupo somos los más conscientes de que para poder dominar a los rivales, para poder estar más cerca de ganar, debemos ser más dominantes en el juego, especialmente desde la posesión del balón, desde la búsqueda y encontrar ventajas. Somos nosotros los más conscientes de que tenemos el material humano como para hacerlo y es nuestra obligación en el poco tiempo que tenemos de buscar esas alternativas, de buscar esos caminos, bien sean desde la parte estructural y en esa parte estructural buscando las características de los hombres que nos permita hacer un buen juego. Así que estamos enfocados en ellos, en mejorar nuestro juego, que esa mejora del juego nos mejore el rendimiento colectivo y que en ese rendimiento colectivo que sabemos que también cuál es el gusto del hincha y cómo deben jugar los equipos aquí, nos lleve a conseguir los resultados que, como tú dices, son al final lo más importante y lo que nos va a permitir estar en instancias definitivas, que es lo que un club como Independiente Medellín debe hacer. Profe, buenos días. Paula García de Noticias Telemedellín. Mi pregunta también va relacionada un poco con este tema del juego. En su concepto, ¿usted considera que la nómina de jugadores que tiene hoy el Independiente Medellín se adapta o cómo ha sido ese proceso de adaptación a su esquema de juego? Hola, Paula. Bueno, cuando uno llega nuevo a un club, como nos ha tocado a nosotros ya dos meses acá, pero con muchos partidos en esos dos meses, lo primero que tiene que hacer es revisar esa nómina. Creo que cuando hacemos esa revisión vemos que hay jugadores importantes en la capacidad que tienen para entender el juego, en las capacidades que tienen desde la parte técnica y entendimiento del mismo, pero que también han llegado acá por esa condición y por ese ADN que tiene la institución. En medio de toda esta competencia, nosotros lo que hemos tratado de hacer es adaptarlos a ellos, a una forma que nosotros tenemos de ver el juego, que considero que va de la mano de ese ADN, y a que podamos ser competitivos en momentos claves de la temporada, en las llaves, en las series, en cómo también sacar un resultado, en lugares a los cuales nosotros debemos ir. Pero también va llegando un momento donde tenemos que ir demostrando ese sello que queremos. Y estamos en esa búsqueda, hemos tenido también, y no es una excusa, pero nos ha correspondido tener lesiones en posiciones importantes. Creo que tenemos muy buenos reemplazos para las lesiones, pero el jugador que viene con continuidad, también el que entra, necesita tener esa continuidad y esa confianza. Y todo esto va de la mano de las situaciones que han sucedido. Esperamos tener continuidad, ahora que tenemos el grupo un poco más sano, el tiempo va a seguir siendo el mismo porque el calendario continúa apretado, pero que también en esa conciencia, en ver videos, en ser autocríticos, en que tengamos conversaciones sobre el juego, podamos ir mejorando la calidad del mismo y que eso nos ayude, como ya lo he dicho, a tener mejores resultados. Profe, buen día, Blay Naranjo, la idea suya, tan clara, tan concreta, tan marcada, y llegar a mitad de torneo, necesita también unas condiciones específicas físicas, de apertura del jugador, esa ruptura que se genera en pleno torneo, necesitando puntos condicionados por el parón del Mundial, ahora la eliminación que se genera, cómo seguir trabajando eso, de pronto modificar algo, tratando de salvar lo que queda de semestre, porque está bastante cuesta arriba el tema de clasificar a los ocho. Hola, Blay, bueno, es una muy buena pregunta porque considero que al final los entrenadores, si hay algo ahí que siempre nos quejamos es que no hay tiempo, pero también yo soy muy consciente y mi cuerpo técnico lo es, en el momento en que llegamos y sabíamos que sería así. La institución tomó una decisión, que es una decisión que no se puede reversar, nosotros tomamos la decisión de venir con toda la ilusión de ayudar al club en un momento donde sabíamos que los resultados iban a ser importantes, pero también es lógico que en ese tiempo se vean situaciones positivas y no tanto, creo que el equipo también por momentos ha mostrado capacidad para competir, ha mostrado buen juego, ha mostrado valores que son parte de esas formas que nosotros hemos demostrado en nuestro trasegar como entrenadores, en los otros clubes donde nosotros hemos estado y estamos en esa búsqueda de que el equipo mejore, como ya lo he dicho, de que en la autocrítica podamos crecer y en esa búsqueda intentar llevar a Medellín ahora a las finales, creo que somos afortunados de haber podido clasificar en Copa también porque eso va haciendo crecer a este grupo, un grupo que a pesar de que tiene jugadores de experiencia algunos, pero que es un grupo muy joven y que muchos de ellos están dando ese salto competitivo en una edad de competencia importante, así que con todos esos elementos la intención siempre será mejorar, ver estos dos meses un poquito más que quedan de competencia como esa oportunidad de crecimiento y que ojalá que en la mejora de todos estos elementos también podamos conseguir esos resultados que nos permitan estar en la final y seguir compitiendo donde el hincha está acostumbrado de ver el equipo en la parte de arriba de la tabla. Profesor, buenos días, Juan Carlos Aristizaba, el de Al Rojo Vivo Radio. Profesor, en el fútbol se ha utilizado una frase, cuando las papas queman o cuando se necesita mucha urgencia de resultados, se dice ganar como sea. Es una frase que se ha utilizado a lo largo de la vida del fútbol. Digamos que el Medellín en los últimos dos partidos ha logrado los objetivos, ganó en Manizales de visitante, cosa que era necesaria, necesaria y finalmente logró pasar eliminando a Junior en la Copa Colombia. Pero se puede utilizar esa frase del como sea. El como sea compra tiempo para lograr jugar mejor, pero el como sea es muy difícil ganar un evento jugando así. Es otra cosa muy diferente. Profesor, usted de pronto ha contemplado la idea de no ser tan rígido, si de pronto lo es, en lo que usted le gusta y siente y variar su forma y esquema de juego como para que el equipo crezca y sea un poquito más ofensivo, más protagonista en los partidos, más dominante y no termine sufriéndolos tanto o jugando solo un tiempo bien y el otro mal o siendo tan montaña rusa que todavía no se estabiliza en el rendimiento. Muchas gracias, profe. Bueno, estoy totalmente de acuerdo y creo que no soy una persona de hacer las cosas como sea. Por eso creo que tenemos muy claro definido un método de entrenamiento, una forma de nuestros equipos jugar y expresar ese juego que nos gusta. Si bien creo que el último partido y somos afortunados de que era una serie y en la serie hubo uno de los dos partidos que el equipo jugó bien para ganar y ganarlo bien, pero somos conscientes de que en el otro no lo hicimos también y es un punto a mejorar que tenemos. Pero no nos gusta esa frase del como sea y estamos buscando que el equipo juegue bien y como en estas instituciones guste en sus formas y obviamente gane con suficiencia los partidos y estamos en esa búsqueda y creo que desde nuestra llegada hemos hablado que el esquema, la estructura, la ubicación de los jugadores en el campo no es una camisa de fuerza para nosotros y creo que se ha visto así. Si vamos a hablar de sistemas, de estructura de juego, el equipo hemos buscado alternativas, ha jugado desde el 3-5-2, ha jugado desde el 3-4-3, ha jugado desde el 4-3-3. Hemos aprovechado las características de los hombres que en cada partido tenemos a disposición y hemos buscado tener el mejor equipo posible a consideración de nosotros. Después que las cosas fluyan y salgan, son un tema también de momento, de estado de ánimo, de momento de partido, pero no es en esa búsqueda del jugar como sea. Queremos poner un sello, queremos que el equipo tenga una idea de juego clara, que toda la institución se identifique con ella y en esa búsqueda estamos. Profe, muy buenos días, Hernández Martínez de El Perico Colombiano. Profe, en una conversación que tuvimos usted nos hablaba un poco de la importancia de la primera vez en el entrenamiento. Precisamente en el tiempo no se ha tenido llevar a tener que ahora adelante nueve partidos en un mes, para los dos que se formaron ya con los partidos de la copa. Quiero preguntarle entonces cómo se plantean ahora estas jornadas de trabajo con este tiempo tan corto y también cómo gestionar la plantilla para evitar lesiones en este periodo definitivo para el equipo que ha sido. Hola, buenos días. Considero que es una muy buena pregunta. Creo que la gestión, seguramente vimos, mientras jugábamos la Copa Suramericana, vimos unas grandes rotaciones, pero indudablemente que con calendarios así, por distintos tipos en algunas posiciones y por distintas situaciones que se presenten a futuro, seguramente necesitamos aprovecharnos de todas las características de los jugadores que tenemos y de que todos estén bien en todo momento para cuando les corresponda jugar. Así que aquel que no está convocado, aquel que no compite la mayoría de los minutos en los juegos debe estar muy preparado, tanto en lo físico como en lo táctico y en lo mental, para entrar cuando el equipo disponga de él. Y el no tener esas semanas largas, no hay otra manera que a través de la conversación, de las reuniones, hablando del juego, de ver mucho video, de cómo se pueden mejorar distintas situaciones de juego. Y en los pocos días, como el de hoy, que es un día, dos días después del juego que tuvimos, donde se puede hacer una recuperación activa, o sea, se puede hacer algo en campo y tenemos dos días antes del próximo juego. Dar algunos pequeños toques y matices, aprovechar el poco tiempo que se tiene para hacer correcciones, que esto sí se puede hacer. Obviamente, bajo el cuidado de la parte física de aquellos que han competido mucho para que después no lleguen con una carga alta de trabajo al partido. Es buscar cómo en esos pequeños momentos podemos corregir y cómo en las reuniones que te digo se pueda también brindar algo al jugador para que llegue claro al próximo partido. Profe, para continuar con lo que usted mencionó sobre el cambio de módulo, el 3-4-2, el 5, si se quiere también, porque a veces, uno como profe, también me ha pasado que la intención a veces es 3-4-5, pero tratar de dominar, amplitud, laterales largos, pero de pronto eso no pasa por situación del equipo propio o el rival y terminaste defendiéndote. Entonces, se puede generar la confusión con la gente de, haz que está muy defensivo con 5, lo que pasa es que no me ha permitido salir, no he podido salir o los jugadores se están adaptando, se están acomodando. Entonces, ¿en qué momento puede estar el Medellín en ese momento de implementar esa acción y que todavía no se le da por momentos? Sí, por ejemplo, ahorita lo mencionaba usted, en el partido con Junior, en el de ida se vio, pero de pronto en el de vuelta no. Entonces, ¿puede estar en esa ruptura ahí, táctica, el equipo, el grupo, de asimilar, de entender y de imponerse? Bueno, también es una muy buena pregunta. Y lo puedo poner con el ejemplo del partido en Manizales. Primer tiempo nosotros con Jimmer y con Mender, jugando en esa posición de volantes laterales, siendo muy presionantes en campo rival. Y eso nos hizo, sobre todo en el primer tiempo, imponernos en el juego porque no le permitíamos a Once Caldas fluir con la pelota. Y después cuando la recuperábamos teníamos mucha superioridad por la mitad con el cuadrado que hacíamos con Luis, con Chávera y con los dos pivotes. Y ahí logramos ser dominantes del juego por mucho tiempo, creo que 60 minutos, hasta que de pronto el equipo se fatigó un poco. Pusimos hombres en la mitad para contrarrestar situaciones que Once Caldas quería por el medio. Y de pronto ya ahí tuvimos que hacer un partido un poco más defensivo porque de pronto esos volantes laterales que teníamos tan altos ahora pasaron a ser más defensores. Y el rival creció en el juego, estaba en su casa, buscaba el marcador y quizás por eso hay esa dualidad. La búsqueda nuestra es intentar ser un poco más equilibrados, que tanto la fase de disposición como la fase de recuperación, el jugador entienda qué debe hacer en cada momento del juego y ver un equipo más equilibrado. Ojalá con la tendencia a tener la posesión el mayor tiempo posible, más que el rival, a no permitir tantas entradas al área del rival, que ha sido un aspecto donde en los últimos dos juegos, especialmente segundo tiempo con Once Caldas y gran parte del juego con Junior, el rival nos superó y en eso somos conscientes. Pero también consideramos que en la medida en que tengamos más el balón, en que seamos más presionantes en campo rival, en que tengamos esa capacidad, esa jerarquía para identificar esos momentos del juego, vamos a estar siempre más cerca de ganar y de ser dominantes en el mismo. Profe, ¿qué se tiene en cuenta para decidir la estructura del equipo o el planteamiento? Y lo pregunto porque me he llenado jugado con defensa de cuatro y me corrigo si me equivoco, frente a Águilas y frente al Deportes Tolima, creo que fueron los dos partidos. Curiosamente esos dos partidos fue cuando se alternó un poco la nómina por los compromisos a nivel internacional. Tiene que ver el rival, tiene que ver qué jugadores tiene a disposición y se lo pregunto porque posiblemente para el domingo no tenga Londoño. O sea, usted de los cuatro centrales titulares ha perdido a tres, solamente ha mantenido uno que es Torijano, que es el de mayor regularidad. Eso lo va a tener también en cuenta para el partido del domingo y si también nos va a hablar un poco también al final de la equidad. Bueno, creo que hoy son de esos días que uno como entrenador se siente bien porque estamos hablando mucho del juego y es una forma también de explicar distintas situaciones y uno de los puntos importantes para elegir estructura es eso, las características de los hombres, perfiles muchas veces y analizar mucho también cómo juega el rival. Va de la mano todas las situaciones. Pero nosotros nos enfocamos en ver lo nuestro, en ver cómo están nuestros jugadores, qué nos pueden dar en distintos escenarios y ahí es donde nosotros tomamos una decisión. Como tú lo has dicho, los momentos donde hemos cambiado, hemos analizado qué jugadores tenemos a disposición. Lo más importante también es que el jugador se sienta, yo no digo cómodo, sino que se sienta importante dentro de una estructura y que en esa importancia le pueda dar lo mejor que tiene al equipo y eso también lo valoramos muchísimo. Entonces que por características el equipo pueda estar en una estructura donde fluya. Creo que al final eso es lo más importante, con qué jugadores dispones, en esa disposición después cómo plantear un plan de juego y ahí lo enlazo con lo que es equidad. Ahorita ver cómo llega el grupo, qué características dentro de esa disponibilidad tenemos para plantear un partido ante un equipo que normalmente de visitante hace partidos muy cerrados, muy exigentes, muy físicos, que también varía mucho su estructura. No es un equipo que en el último tiempo ha venido jugando con un 5-4-1, pero que también tranquilamente es un entrenador flexible a cambiarla, a jugar un 4-4-2, a jugar un 4-3-3. Le hemos visto diferentes módulos en todo el tiempo que el profe lleva como entrenador. Así que es un equipo que normalmente compite muy bien, que de visitante hace partidos cerrados y que nosotros debemos tener esa capacidad de leerlo bien para tener las alternativas que nos llevan a ganar el juego. Profe, de los jugadores que vienen en proceso de recuperación o lastimados o en algún tratamiento, para este partido que viene contra equidad precisamente, ¿usted cree que con cuál de ellos sí puede contar? Por ejemplo, Gerson González le puede dar o algún otro que a mí se me escape mencionar el nombre. Y segundo, profe, el hecho de que el Medellín hoy por hoy en Liga necesita sumar de a tres sí o sí, no le sirven ni los empates y menos cuando juega en su estadio, ¿eso también le condiciona lo que usted piensa de diseño de partido pensado también ante el rival? Muchas gracias. Sí, creo que siempre lo pensamos así y obviamente en la necesidad del fútbol, en la necesidad de los puntos más. Y es que siempre salimos a ganar los partidos. Buscamos una, a través de la estructura y de la forma de jugar, que nos lleve a ganar el partido. Y ahorita estamos en una necesidad de puntos donde es importante salir decidido, salir con muy buena atención, con presión alta, con ese deseo de ganarlo, pero que también se da ese deseo desde el juego. Entonces, obviamente que no es que nos condicione, sino que hace parte también de la forma en que nosotros vemos este deporte. y en el caso de Gerson, ayer hizo una muy buena práctica. Pensábamos que los tiempos le podían dar para estar en Barranquilla, pero sentimos junto con el departamento médico y el área física que necesitaba más entrenamientos para estar de buena forma y seguramente de hacer unas buenas prácticas hoy y mañana va a estar en el grupo de convocados. ¿De esos lesionados es el único que le puede dar? Sí, sí, porque ya en el parte médico ha sido muy claro. José todavía le falta un tiempo más en esa fase de recuperación. Marcos no está, Joaquín obviamente de una lesión larga. No, ya, no más. Chunga también, así que no, Gerson es el único que podría regresar. Bueno, muchas gracias. Chao, chao.